Grupero Estelar Oldis, presionada... Buenos amigos, esperamos a este lunes 15 de marzo a Pajello de las 6 de la tarde aquí en el salón del patio acompañado de su amigo Tony Joe La Sombra de Rigo y Combo Revelación Original Y no discutamos porque después en la primera discusión hay muchas más, muchas más y terminamos Y no discutamos tu buena culpa primero por no decir que francamente que ya no te amo Yo te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede que me vaya porque no puedes preguntar que yo la quiera es mal extraño Y no me preguntes que cuando comenzó este amor porque por Dios, por Dios que ya no me ha perdido más solo sé que la encontré y de ella me enamoré y yo la quiero es más la amo no discutamos tu buena culpa fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo no te amo no te amo no te amo no te amo